¡Yepa, grucharones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Lord of the Rings, Rise to War. Hoy tengo un anuncio importante para todos aquellos que os queráis unir a mi clan y sobre todo los que queráis disfrutar conmigo la temporada 2. La temporada se está acabando y nos han salido unos cuantos simbolitos, ha habido una actualización esta noche, ¿vale? Han salido unos cuantos simbolitos aquí arriba, que los veis, ¿vale? Uno de ellos es la fiesta de Yul, que está por comenzar. No sabemos exactamente de qué se trata, pero bueno, ya veis que le queda poquito. Va a empezar el día 22, estamos hoy a día 15, ¿vale? El día de Yul es el último día del año, el primer día del año siguiente según el calendario Hobbit, ¿vale? No sabemos exactamente qué va a pasar, pero bueno, que sepáis que va a llegar la fiesta de Yul. Aquí nos dicen, ¿vale? Nos dan un poco... Yo le he dado antes y me ha salido Saruman para explicarme un poco lo que son las temporadas. Yo ya lo sabía, ¿vale? Tenemos el título máximo de esta temporada, hemos conseguido el anillo único, lo hemos conseguido todos los objetivos, ¿vale? Con lo cual tendremos la máxima recompensa para la temporada que viene. Ya veis aquí lo que se va a mantener para la temporada que viene. Básicamente, los capitanes, las gemas, el equipo de nuestros capitanes, las armaduras, las armas, todo eso, ¿vale? Y nos ha salido algo importante, ¿vale? Y nos ha salido este registro previo al servidor de juego de rol de la temporada 2. Ahora, en la temporada 2, ¿vale? Van a hacer servidores de rol, ¿vale? De juego de rol, es decir, que se mantengan los capitanes, los generales. Si eres los elfos, si eres una facción de los elfos, por ejemplo, podrás llevar a Aragón, como siempre, podrás llevar a Legolas, podrás llevar a Gandalf, pero obviamente no vas a poder llevar a un Nazgul, ¿vale? Ni vas a poder llevar a un orco o a un Urojai. Y lo mismo, si llevamos una facción del mal, no podremos llevar a ninguno de los buenos, por así decirlo, ¿vale? Los buenos somos realmente nosotros, Mordor, ¿vale? Así que, si queréis seguir conmigo en el mismo clan o queréis uniros de nuevas, ¿vale? Antes de que empiece la temporada 2, tenéis que uniros al servidor 354, ¿vale? Facción Mordor. Y si os sale esta opción, tenéis que elegir temporada 2, juego de rol. Os hablo aquí abajo para elegir. Aquí se ve un poquito mejor, ¿vale? Temporada 2, juego de rol. Elegimos ahí. ¿Qué diferencias hay? Básicamente las veis aquí, ¿vale? Hay alguna técnica nueva del anillo, de persuasión, pero todo tiene que ver con los nuevos generales, ¿vale? Vas a poder tener generales de la facción contraria, ¿vale? Si juegas en una temporada normal, que no sea de rol, ¿vale? Nosotros vamos a ser fieles a la historia, ¿vale? Fieles al libro, fieles a las películas y, obviamente, no vamos a tener a Mordor con Gandalf de nuestro lado, ¿vale? Eso no sucedería nunca en el Señor de los Anillos. Así que ya veis que todo lo que nos pone, puedes contratar y armar ejércitos con unidades de alineación contraria y luego puedes saber alguna cosita, ¿vale? Puedes cambiar el orden de los encargos que aparecen en la taberna. Sí que es cierto que nos dan alguna cosa la temporada 2 en modo normal, pero son pequeñas cosas y, sobre todo, tiene que ver con la contratación de generales. Ya veis que todos los servidores, ya sean normales o sean de rol, ¿vale? Tienen aprobado que podamos usar todos los equipos, los comandantes y objetos que hayamos obtenido la temporada 1, en lo que os dije, los comandantes, objetos y equipamiento, todo se queda, las gemas y los matoms creo que también, ¿vale? Equipamiento único y misiones correspondientes también, por supuesto, los comandantes, equipos y campos neutrales nuevos también, ¿vale? Y los nuevos objetos de temporada que haya, todo eso va a ser igual, ya digo que lo único que cambia es eso, ¿vale? Nos pone que el registro finaliza en 10 días, así que antes de 10 días, darle aquí a registrarse, ¿vale? Temporada 2, juego de rol. Le damos aquí a confirmarse, ¿seguro que quieres jugar en el servidor de juego de rol? Ok, ¿vale? Ahí le damos. Simplemente eso para que ya os registre para la siguiente temporada, ¿vale? Me imagino que para la preparación de unificación de servidores y todas esas cosas. Además nos lo pone, nos pone aquí, ¿cuál es tu elección? Y le damos aquí, nos dice, para las cuentas que entran a servidores de juego de rol, si estaban en la misma facción en la temporada 1, entrarán al mismo servidor en la temporada 2, ¿vale? Así que seguiremos en el 354, lo que pasa es que yo no sé si unificarán algún tipo de servidores o lo que sea. Próximamente lanzaremos más conceptos de temporada divertidos e interesantes. Cuando acabe esta temporada de juego de rol, aún podrás unirte a otros servidores que no son de juegos de rol y jugar con jugadores que no son de juegos de rol, ¿vale? Así que nosotros podemos jugar la segunda temporada de rol. Si nos gusta, seguiremos así las temporadas y si no, nos podremos cambiar a una temporada normal donde los malos podrán tener generales buenos y los malos y los buenos podrán tener generales malos. Mi recomendación para estos últimos días que quedan, ¿vale? Es que os centréis en las cosas que vais a poder mantener en la temporada 2. Esta temporada ya tenemos todo hecho, no nos vamos a sacar más recompensas, ¿vale? Ya para la temporada 2, así que sí, por lo menos intentar conseguir más cosas. Todos los días nos dan un cofrecito diario o una bolsita diaria aquí, ¿vale? Que nos puede dar gemas y cosas así para la siguiente temporada. Recordad matar los dragones el fin de semana, ¿vale? Yo creo que ahora ya está quitado, sí. Pero los dragones nos dan matoms. Cuando el fin de semana matamos dragones, podemos obtener estos matoms que seguramente se quedarán, ¿vale? Así que intentar matar dragones y balrogs el fin de semana. De las cosas más importantes es seguir haciendo las misiones, ¿vale? De la taberna, ¿vale? Esto importantísimo, ¿vale? Porque esto nos va a dar equipamiento, ¿vale? Yo todos los días hago estas misiones, ¿vale? Vamos a hacer esta, vamos a hacer esta y todo esto hacerlo todos los días, ¿vale? Porque nos va a mantener ganando un montón de cosas que sí que vamos a poder usar, tanto los objetos como los comandantes, ¿vale? Si obtenemos algún nuevo comandante. Y no solo eso, sino también la influencia, ¿vale? Esta influencia que tenemos aquí, cuando la subamos a nivel 30, ¿vale? Las misiones de taberna ya nos darán recompensas para empezar a ganar a Sauron, a Saruman, a Natwool o a alguno de los generales que tengáis, ya sea de una facción buena o una facción mala. Yo estoy en influencia 28, o sea que estoy a puntito ya de subirla a nivel 30, así que no voy a parar de hacer las misiones de taberna para poder empezar a ganar puntos para obtener a los generales más fuertes y más avanzados de Lord of the Ring. Aunque ya no te puedes cambiar de facción a estas alturas de la temporada, sí os voy a decir dónde cambiarse de facción, cómo os podéis cambiar de facción por si en la temporada 2, por ejemplo, no hubiera sitio en Mordor, tuvierais que entrar en otra facción y más adelante cambiaros de facción o por si en algún momento decidimos cambiarnos de facción, que es algo que me habéis preguntado muchas veces, simplemente nos vamos aquí a ingresar, ¿vale? Dentro de nuestra ciudad, le damos aquí a Salón del Trono y veis aquí que tenemos dos flechitas al lado de nuestra bandera, ¿vale? Tenemos aquí dos flechitas, le damos ahí, ¡bom! Y ya veis que nos podemos cambiar de facción, le podemos dar y cambiarlo de facción. Ahora ya no podemos a estas alturas de la temporada, ¿vale? Solo hasta un punto de temporada y ya veis que además ahora Mordor está llena la facción, ¿vale? Así que ahora ni siquiera podríamos entrar un jugador nuevo a nuestra facción de Mordor, aunque se van quedando huecos libres, os recomiendo que si queréis entrar a mi facción, el servidor 354, ¿vale? Vayáis revisando de vez en cuando porque se suelen indicando libres, porque el juego suele ir desechando a cuentas antiguas o gente que borra sus cuentas y suelen quedar huecos libres para nuevos jugadores que quieran entrar al servidor. Y esto es todo, chicos. Estos días seguramente, bueno, haremos alguna pequeña guerrita por aquí, pero nada sin importancia porque ya tenemos todos los objetivos cumplidos. Ya os digo lo más importante, hacer las tareas de Taberna, recoger las recompensas diarias para que cuando llegue la temporada 2 estemos full preparados y que el servidor sea nuestro desde el primer día. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos nuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es superprenderse y viralizarse.